¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. En esta ocasión, y sin que sirva de precedentes, vamos a traer una película recomendada por... ¡El pepinelo! ¡Hola amigos! Pues sí, hoy hablaremos de una recomendación mía. Esta película la recomiendo yo. Y bueno, nos encontramos ante un eslacer, un parque acuático que viene fenomenal para el veranito, ¿no? Fresquito, piscinas, fiestas, universitarias y sobre todo, mucha, mucha, mucha sangre. Así que bueno, desde 2019 llega el canal Random Aqua Slash. En genuino DVD RIP y subtitulado en inglés, ojo, la cosa promete. Como ya sabéis, yo recomiendo ver estas películas rodeadas de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Como... ¡Un diente de ajo! Es que es muy gilipollas. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con los créditos, en los que vemos a alguien afilando unos cuchillos. Canadá, parque acuático. Una pareja se cuela en las instalaciones para... Envainar la bayoneta, ¿eh? ¿Quién es A? Madre mía, el de los subtítulos se ha lucido el colega. Bueno, seguro que mejora en la peli. No hay nadie, Aku, Kario. Sí, sí, indudablemente estos subtis se quedan. Total, que se olvidan del ruido y se van a la parte alta del tobogán. En ese momento, una tercera persona sube hacia ellos. ¡Mira, mira mi cuchillo! ¡Oh, no me mates, tal y cual! ¡A la mierda! Y ahora te corto a ti. ¡Mátada! ¡Hala, muertos! Al parque entonces empieza a llegar un montón de gente random para una fiesta de graduación. Y tendremos a los protagonistas. Que sí, los músicos, las animadoras, los matones profesionales... Todo súper original, como podéis ver. Y como en todo slasher, tenemos al típico viejo que les advierte y les cuenta la historia del lugar. Mira qué pelazo tenía en los 80, el tobogán era el mismo hace 35 años... Y apareció muerto un señor con bigote. Nunca se supo quién es, tal y cual. ¡Hala, ahí os quedáis! Bueno, venga, ¿a quién le interesan los crímenes en un slasher? Lo que todos queremos es mucho relleno. ¿No? Pues nos lo dan. Que si las chicas lavan coches en bikini... ¡Muy sucio, dice! ¡Si hasta la luna brilla, no me jodas! Oh sí, cuantas mozas, patatín patatán... El músico se reencuentra con su exnovia, que casualmente trabaja en el parque... ¡Shh, shh! ¡Anne, lo hago! Y resulta que ahora tiene un novio chulo piscinas. Un señor con barba lo mira todo. ¡Uhh, no soy nada sospechoso! Que si unos pellizcabombillas se tiran de cabeza por el tobogán... ¡Soy idiota! ¡Lo pondremos en la lista a continuación de estúpido! ¡Hala, que te jodan! Que si vienen los dueños de la ambulancia... ¡Soy el dueño de esto! ¡Que no se entere nadie, etcétera! ¿Está intentando sobornarme? ¡Yo quiero el soborno! Ese sería yo, tal cual. Que si ahora el prota se lía con su exnovia... Que si hay una fiesta nocturna... ¡Ojo, con luces de neón! ¿Eh? Algo muy moderno que sin duda es lo que más le gusta a los chavales de hoy en día. En la noche pasan muchas cosas, os explico. Este tío es el dueño del parque, que está liado con la jefa de las animadoras. Pero realmente está casado con esta, la del lavadero de coches. Que a su vez está liada con el tío de la barba, el que antes les espiaba. No lo hagas. Gracias. Gracias. ¡Vale! Es decir, que se engañan mutuamente. El tío de la barba resulta que es millonario, pero no se lleva bien con su hijo, el músico. El chaval que a su vez se ha liado con su exnovia. Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. Pero los graban en vídeo y lo ve todo el mundo. Y el actual novio, el chulo Piscinas, lo ve, y le da de hostias un rato. ¿Cómo? ¿Que todo esto os da igual? ¿Que lo único que queréis es ver muertes? Venga va, voy con ellas. ¡Qué sádicos sois, macho! Total, que tras 35 minutos de película, vemos que alguien está saboteando el tobogán, metiendo cuchillas gigantes y dejándolo de esta manera. Es un peligro muy peligroso. Al día siguiente el padre del músico está ahí, mirando las musarañas, y una misteriosa figura se le acerca pistola en mano. ¡Panium! Resulta curioso que tenga tanto cuidado poniendo trampas, y luego se ponga a pegar tiros, de día y con gente de fondo. Bah, da igual. Es la hora de morir. Un poco. Total, que el pollo se queda hecho mierda y... ¡Hala! Muerto. Bueno, 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 bueno. Que están abriendo el parque, y el tobogán se llena de agua. ¡Oh! ¿Esto del suelo qué es? ¡Oh! ¡Es sangre fresca! ¡Oh! ¿De quién será? Es un misterio. Muy misterioso. ¿Sabes qué? Eh... Me la sopla. Yo no digo na'. Mientras todo esto pasa, los jóvenes y jóvenes se preparan para la competición por equipos. Y se encargan de reventar el contador de vergüenza ajena con sus estúpidos bailes infinitos. ¡No los aguanto más! ¡Que alguien los mate, por favor! En estas que el chulo piscinas encuentra los trocitos del sabotaje, y descubre que el tubo es peligroso. Y cuando está a punto de empezar la competición, aparece para avisar del sabotaje. Obviamente nadie le hace caso y se tiran sin miedo. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡No tenemos alma! ¡Que no os metáis tal y cual! ¡A la bestia a la mierda! ¡Venga que llega! ¡Que llega! ¡Cuchillos! ¡Y a la mierda! ¡Por fin! Nuestros amigos entonces llegan a la meta sin problemas. Pero empiezan a caer litros de sangre y trozos de gente. Ante tal visión, el socorrista se... desmaya. ¿Podemos mandar más? Si no contesta, es que sí. Creo que aquí ha pasado algo malo. ¿Cómo qué? El chulo piscinas intenta agarrarse, pero no puede evitar caer hacia las cuchillas. ¡Oh Dios, cuánta sangre tal y pas cual! ¡Venga va! ¡Dejemos esto sin vigilancia! ¡Vamos pa' allá! Al chulo piscinas le caen varios por detrás y... ¡Hala! ¡Muerto! El dueño se detiene porque intuye, por telepatía, que algo va mal. Y casualmente el prota sube por los tubos y le agarra, pero no puede sujetarlo. ¡A la mierda! ¡No os tiréis por favor! ¡Está muriendo gente! ¡Yo no llevo bozal porque soy libre! ¡Y tú que nos avisas, te tiramos! ¡Y al viejo también! ¡De gratis! Y a pesar de que han muerto seis o siete, la piscina está completamente llena de sangre. Y por cierto, los tres tubos están limpios ahora. Aunque yo soy muy fan de estos dos que están sentados ahí tranquilamente al lado de cadáveres troceados. La película entonces termina con el testamento del millonario. Tu padre quería comprar el parque acuático. ¿Quieres comprarlo tú ahora? ¡Venga va! ¡Pa' mí! ¡20 millones para la viuda! ¡Oh, gracias! Pero... ¡Sonríe! ¿Ella es la asesina? Bueno, bueno. Bueno, resulta que es la hija del señor con bigote que murió en los 80. Que murió porque los socorristas se estaban comiendo el filete. ¡Ejem! ¡Ejem! Así que se pasó toda su vida planeando su venganza. Repasemos por un momento su maquiavélico plan. Al hacerse mayor se casó con el dueño del mismo parque. Y a su vez tenía diamante a un multimillonario que quería comprarlo. Pero aún no habían firmado. En una ola de crímenes provocados por ella, los dos morirían de formas terribles. De esa manera, el hijo del millonario, al heredarlo todo, le compraría el parque directamente a ella. Con lo que se iría libre, sin cargos y con todo el dinero. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Y ya está. ¡Fin! ¿Qué demonios es esto, Pepi? Pues una peli cutre, con malas actuaciones, lenta, con relleno... ¡Pero si es un tostón! Son 15 minutos de sangre al final. El resto del tiempo son niñatos emborrachándose y mojando el churrasco. Pues eso, una peli cutre, que es tan mala que es buena. Bah, no tienes ni idea. Es tan mala que es un tostón. ¿Para una vez que te invito a mi sección y me la ensucias con esto? ¡Fuera de aquí! ¡Ya no vuelves más! Pues como si quisiera volver. Ahí te quedas tú, en tu rincón, con tus tontunas. Pues vale. Pues muy bien. Pues eso. Semicalvo. ¡Calvo entero! Semilisto. ¡Listo entero! ¡A la cascada! Bueno amigos, pues la peli es lo que es. Una fiesta universitaria con 15 minutos de sangre al final. Bueno, tiene ciertas situaciones absurdas que hacen que te rías, si estás en compañía. Así que bueno, ahí queda eso. Bueno, pues yo me voy a buscar una piscina llena de sangre para sentarme ahí tranquilamente y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomscencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!